¡Milenio! Comenzamos este episodio con Jordan que se despierta de una pesadilla en la que nada tiene sentido, pero lo que se destaca es un terrible payaso que la persigue. Después de contarle a su papá la dejan dormir con ellos, pero Frank luego recibe un mensaje. Era para investigar el siguiente caso. Un cuerpo de una mujer ha sido encontrado en una perrera en Portland, Oregon. Al entrar le cuentan que no pudieron sacar muchas evidencias porque hay pelos de animales por todos lados. Frank luego de tener una de sus visiones pide que revisen el cuerpo porque sospecha que han dejado un mensaje en él, pero no, parece que esta vez estaba equivocado porque no hay nada. Recordemos que Frank trabaja para Millennium Group, una organización que ofrece servicio de investigación privada y consulta con las autoridades en ciertos tipos de casos. En esta escena se le acerca Jim Painceres, miembro del grupo. Le comenta que están pensando en abandonar el caso de Portland porque no creen que el asesino vuelva a matar. Pero Frank dice que sí, que lo hará de nuevo en poco tiempo y cree fervientemente que ha dejado un mensaje, pero no logra descifrarlo o encontrarlo. Penceres agrega que hay un posible miembro del grupo llamado Jim Horn que se le va a unir en este caso y quiere presentárselo. Frank va hasta la oficina y se encuentra con el detective Jim Horn y descubre que es un investigador competente y experimentado, aunque su reciente separación de su esposa lo ha dejado distraído y nervioso. Hablan sobre el cuerpo encontrado y los detalles que tienen como factor determinantes. Resulta que el asesino defecó en el lugar y lo cubrió, dando a entender un odio hacia las mujeres. Además, la tapó con cinta en la cara para que no lo viera porque no quería que lo mirara y sentir su temor. Es una indicación de remordimiento. Frank le cuenta que cree que hay mensaje oculto y lo está investigando, pero detective no cree que lo haya. De hecho, en una conversación más extendida con este personaje, nos vamos dando cuenta que tiene una forma de pensar muy diferente a Frank. Le cuenta que la víctima era oficial de tránsito y que quizás fue alguien a quien multó o algo parecido, pero Frank se queda en silencio y no le da mucha importancia a sus opiniones. Se está dejando llevar por sus visiones, algo que detective no entiende. Si estás tan involucrado en buscar un mensaje específico que no está aquí, pasarás por alto lo más obvio. ¿Qué pasa, Frank? ¿Tienes un problema conmigo? La escena se corta porque reciben otra alerta. El asesino ha atacado de nuevo y ahora dejó el cuerpo en la oficina de correos. Al investigar, Frank encuentra un cabello humano con un mensaje grabado en él. Pelo hoy, mañana no, decía, lo que toma como una indicación de que el asesino está arremetiendo contra un mundo que siente que lo ha tratado como insignificante. James Horne piensa que podría tratarse de un policía y que se cree superior a ellos. Sus deducciones hacen notar que la condición mental de James Horne parece deteriorarse y comienza a tomarse el caso como algo personal, lo que lleva a Frank a dudar de su capacidad. Horn lleva a su hijo a jugar con Jordan y en medio de la tarde se pueden hablar más sobre este caso, ya que Frank estuvo pensando mucho sobre el perfil del asesino. Dice que el sujeto está triste porque su vida pasará inadvertida y a eso se debe su frase, porque no quedará nada mañana. Su odio es hacia el mundo que lo redujo a un ser insignificante. Además, los lugares donde puso a las víctimas también tienen su significado. Cree que la gente son animales en un refugio de jaulas controlados por perreras. La cinta en sus ojos hacen que las víctimas sientan como son, alguien sin rostro. La oficina postal de cartas muertas nos dice que ya ha matado antes y probablemente fue a una prosti cuando era joven, porque nunca pudo llevarse bien con las mujeres. Quizás eso enfuria a un problema que tuvo con un trabajo o una novia. En ese momento no lo atraparon y desde entonces ha sentido culpa. Un mundo que debió castigarlo, pero no lo hizo. El homicidio es el evento más significativo de su vida y ahora ha vuelto para sentirse más especial. Solamente quiere que lo eviten, pero hará todo lo que pueda para sentir que significa algo. Por fin tenemos una imagen parcial del asesino en pleno progreso de escritura en otro de sus mensajes. Nos da a entender que va a volver a matar y así lo hace, en la siguiente escena donde engaña a una mujer para que le ayude a encontrar sus gafas y acaba con ella dentro de su camioneta. Frank, al llegar, comenta que el asesino ahora se siente más en confianza porque lo hizo en el mismo lugar y por los distintos detalles encontrados sabe que tiene un matadero móvil. En el lugar se encuentra otro de sus mensajes que decía, quien no arriesga no gana. También se recupera una lente de las gafas del asesino. Jim Horns está perdiendo la paciencia y se muestra ansioso al respecto hablando en voz alta y enojándose al respecto. Frank intenta calmarlo porque seguramente los está viendo por las cámaras de los periodistas y es justamente lo que necesita para sentirse superior. Frank, entonces ideando un plan, organiza un comunicado de prensa en un intento de descubrir al asesino, burlándose así de su inteligencia al incluir un perfil falsificado que lo describe como inculto porque había escrito una palabra mal en uno de sus mensajes. Frank y Horn sienten que esto tentará al asesino a presentarse en el servicio conmemorativo de la última víctima. El asesino está recolectando recortes de periódicos de sus víctimas y nota este mensaje de nuestros protagonistas en los periódicos, lo que lo pone furioso y quiere hacer algo al respecto. Una vez que el servicio termina, los policías esperan pacientes a que el asesino aparezca, pero en cambio se equivocan al agarrar a un hombre inocente en el servicio. Luego, Frank nota algo raro porque se habían entregado 30 mini cruces para que la gente dejara en la placa, pero ahora hay 31. Y al revisarlas bien, notan que la cruz extra tiene la palabra ahora bien escrita, dando a entender que el asesino sí asistió. De esta escena también hay que rescatar la actitud de Jim Horn porque está perdiendo la cordura. Frank le insta a que lo tome con calma y que esa actitud de golpear al sospechoso no va a ayudar en nada. Horn deja en claro que siente un profundo odio hacia este ser porque no puede dejar de sentirse mal por las víctimas y lo que le hace de lo peor. Al revisar las imágenes de vigilancia del servicio, pueden sacar algunos rostros sospechosos que los pone en una lista. Además, como saben que su lente de anteojos está roto, probablemente vaya a arreglarlo a alguna óptica. Horn dice que una empleada de una óptica reconoció a uno de los hombres de la lista, y cuando la entrevistan, ella dice que su actitud era muy rara y prepotente. Estaba sudando a más no poder y no quería hacer fila con el resto de los clientes. Además, tampoco quería dar su nombre para la receta y toda la situación fue muy pero muy incómoda. Y él solo decía, tengo un nombre, tengo un nombre. Frank y Horn se da cuenta de que el asesino habrá elegido a la mujer de la óptica como su próxima víctima, ya que ahora han descubierto que necesita pasar tiempo y conocer a sus víctimas más con antelación. Los dos acuerdan tenerle otra trampa con la mujer empleada como cebo. Horn, cada vez más desquiciado a lo largo del caso, comienza a imaginar al asesino y a su camioneta a cada paso donde va. Mientras él y Frank planean a detalle cómo atrapar al asesino para esperarlo en el local, Horn admite que no puede quedarse y se lo nota visiblemente muy mal. Sin embargo, al salir, sigue viendo la camioneta del asesino por todos lados y está muy paranoico al respecto. Decide estacionar su auto en medio de la ruta hacia la trampa fingiendo un pinchazo en la rueda. Cuando la camioneta del asesino intenta pasar, Horn lo ataca, pero la policía que estaba esperando en el local llega justo a tiempo para evitar que mate al asesino a golpes. El ataque hace que cualquier evidencia encontrada en la camioneta sea inadmisible ante el tribunal. Aunque Frank le dice que se encontraron pruebas suficientes de las víctimas en la casa del asesino como para asegurarle una larga condena. Más tarde, Horn sabe que por sus actitudes no será admitido en el grupo Millenium y le pregunta a Frank cómo puede lidiar con estos casos de manera regular. Nuestra protagonista no responde y no parecen salir algunas palabras para darle a entender. Luego, en la última escena, consuela a su hija después de otra pesadilla, dejándola dormir en su cama nuevamente. El episodio, llamado Dead Letters, se destaca por su intriga bien construida y su capacidad para mantener al espectador cautivado de principio a fin. La trama está meticulosamente elaborada, con giros inesperados y una atmósfera tensa que se intensifica a medida que avanza la historia. Lo que hace que este episodio sea notable es su enfoque al desarrollo de los personajes y la exploración de temas oscuros y perturbadores. El protagonista, Frank Black, es presentado como un investigador hábil y perspicaz, cuya lucha contra el mal es el centro de la narrativa. Su relación con su hija Jordan añade una dimensión emocional que profundiza la conexión del espectador con los personajes. La dinámica entre Frank y la detective Jim Horne es especialmente intrigante, ya que ambos personajes representan diferentes aspectos del enfrentamiento en el mal. Mientras Frank es la encarnación de la racionalidad y la determinación, Horne lucha con sus propios demonios personales, lo que añade una capa de complejidad a esta historia. Además, la resolución del caso es satisfactoria y mantiene el suspenso hasta el final. Los mensajes crípticos dejados por el asesino agregan un elemento de intriga, y el enfrentamiento final entre los personajes principales y el asesino está lleno de tensión y emoción. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta la serie Millennium, el spin-off de Expedientes X, te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa con todos los episodios. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.